5 Woody.exe captado en cámara Número 5 Un joven super fanático de la película Toy Story, y más aún de su personaje principal, el adorable comisario Woody, cuenta que desde que se compró un muñeco de este personaje animado, su vida cambió por completo, pues desde que lo obtuvo cosas muy raras y extrañas comenzaron a suceder dentro de su casa. Muy asustado por lo que estaba pasando instaló cámaras de vigilancia, y lo que logró captar es realmente increíble y muy perturbador, pues al parecer el joven estaba durmiendo con el enemigo. ¿Quién de esos buggers lo hizo? ¡Shh! Número 4 El siguiente video es realmente sorprendente y aterrador, un sujeto se encontraba camino a su trabajo a altas horas de la madrugada, cuando de pronto comenzó a escuchar ruidos muy extraños y perturbadores. Encendió la cámara de su teléfono celular y con mucha fe, decidió ir a investigar de qué se trataba y lo que logró captar no te dejara dormir tranquilo. Pues frente a él apareció el aterrador Woody.exe, con sus terroríficos ojos negros y sus dientes puntiagudos y muy filudos. Número 3 Un joven recibió muy emocionado la entrega de su nuevo juguete, del comisario Woody, para poder completar su colección de los personajes de Toy Story, así que decide grabar un unboxing, mostrando al detalle su nueva compra. Pero el joven cuenta que en todo momento sintió como si una presencia extraña estuviera vigilándolo y no pudo disfrutar de su nueva adquisición. Decidido a descubrir qué estaba pasando con este popular personaje, dejó grabando su cámara toda la noche y no pasó mucho tiempo para que el tierno vaquero se levantara como si tuviera vida propia y por si eso fuera poco, comenzó a perseguir a los jóvenes, quienes muy asustados tiraron por la ventana al muñeco. Pero Woody no quiso dejar las cosas así y llamó al teléfono celular de uno de los chicos y juró cobrar venganza. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! la gente se llenar, dormir a pases... y yo incluso lo decía que la gente se quiera no se ha llegado a la camisa porque la idea era una mierda pero, también hubiera algún día este con la camisa además, nunca hubiera... ¡Ay! ¡Vudi, Vudi, Vudi! Chicos, vamos a preparar un café, porque vamos a estar aquí en la noche, vamos a estar aquí, hasta que él lo hará. ¡Gracias! ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? El día de marido, tal vez que le llevo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Qué de mierda! ¿No, aquí que nosotéis? D Воzoma. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!